Desde la UTEC Experimentados diputados de diferentes fracciones que aspiran a un nuevo periodo en la Asamblea Legislativa conversaron con estudiantes de la UTEC acerca de sus propuestas legislativas en el contexto del foro permanente Construyendo Nación con el fin de motivar reflexiones académicas en torno a sus ofertas electorales en temas de interés para los jóvenes Universidad Tecnológica de El Salvador Lo que cuenta es tu actitud positiva